Quise creer Que me amabas Que en tu vida yo importaba Pero al final Me di cuenta Que en tu vida Fue solo un capricho Fui la ingenua amante De tu historia De mil maneras He tratado de olvidarte De mil maneras Pero sigues en mi mente De mil maneras Sufro y grito en silencio Y piénsame a tu piel Tu sombra sigue en mí Quise creer Que solo sueñé Que en verdad Nunca exististe Mi corazón Cuna de un amor Hoy llego en él De mil maneras 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 Pero sigues en mi mente De mil maneras Sufro y grito en silencio Y piénsame a tu piel Tu sombra Tu sombra sigue en mí Tu sombra sigue en mí De mil maneras De mil maneras de mil maneras De mil maneras Sufro y grito en silencio Gracias.